hola qué tal qué tranza mis chavos aquí el chica arcas 36 jugando un poco de star paul ya que lo había comprado este pinche juego nunca nunca lo había calado creo que está en beta todavía una alfa no sé que está en beta vamos a empezar un nuevo gameplay aquí con con este pinche y jueguillo que se llama estar paul no sé si es para un parecido a terraria hacia los que usan tipo de voz pues sería una buena una adquisición yo pienso no lo que vamos a ver vamos a ver qué tal con objetos no lo entiendo no sé ni qué va a hacer aquí es mi inventario chip locker es como o miren miren aquí podemos agarrar todo es un lo que eres como para guardarlo no sé creo que también es como un terraria no sé la verdad necesitaría volver a jugar terraria no lo jugué mucho entonces no sé no sabemos no sabría decirles muy bien como cómo funciona no pinche tutorial para la gasolina supuestamente estamos en una pinche space ship supuestamente no sé cómo se equipar como dispararíamos aquí vamos a ver creo que no sea mala oh se está durmiendo güey se desenojó porque me acosté en su cámara a ver dice tus pixeles son bienvenidos aquí ah shit enemigos no tengo como para matarla no tengo como para matarla me es que no ella nos vende nos vende cosas no tengo dinero güey de todos modos es una tienda supuestamente ah vamos vamos a ver los controles porque ah corre 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 chicarcas corre no pinches brinconones pegan eh uh 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 ah este hijo de su puta madre güey ah ya hasta miedo me dio oh shit no te metas ahí güey es muy peligroso meternos ahí tengo en la tecla número uno qué será esta madre a ver qué es esta madre manipulece anything that matters ok ok que puedo o sea que puedo mover cosas mire piensas que con esto podemos podremos hacer algo ¿no? vamos a ver los controles a ver qué dicen a ver si los tenemos por aquí creo que no están pero bueno oh miren oh está crafteando estoy crafteando nieve a huevo ay güey espero no se acabe oh ok pienso que podemos vamos a poder este crear como casi me matan güey casi me matan maldición maldición pienso que con esto podemos craftear algún árbol ¿no? vamos a ver los que hayan jugado terrario que hayan jugado starbound me gustaría que me dijeran más o menos cómo funciona eso no se puede quemar ¿qué es esto? ay ay oh oh mira no es malo creo que ya me lo acabé güey ya valió madre no 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 si si podemos craftear con esto güey una pinche planta necesitamos buscar algún tipo de arbolito o algo así aquí es para ver vamos a ver 100 de dinero un timbo no lo puedo craftear todavía güey todo lo que puedo acá lo que se puede agarrar no tenemos aquí unos cofrecitos unos bloques de hielo no sabemos cómo se llama ese material pero tenemos los lugares derechos e izquierdos ahora vamos a tratar de craftear este arbolito podemos hacer como un tipo hacha ¿no? o algo para el vestido no pasan ni madres güey maldito ¡ah! hijo de puta ayúdenme culeros ay ¡muerte! ¡ah! ¡guadapaca! ¡ah! ¡corre! 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 brinca más rápido voy aquí piedra ¡ah! no tengo nada para matar necesitaría algún tipo de objeto para disparar ¡oh! aquí está vamos a ver si podemos craftear algo a ver ese con este nos regresamos a nuestra casa a ver aquí tenemos tenemos torchas tenemos semillas una lámpara está rompida una espada rompida y este tenemos también este semillas ¿no? a ver es una pinche nave bien perrona a ver vamos a ver estamos en el mundo supuestamente aquí necesitaremos entender más o menos como la funcionalidad del juego ¿no? a ver vamos a ver a mandar a la basura una camiseta pienso que podemos planchar algo ¿no? planchar a ver ¿dónde estará para do the printer? tenemos que craftear herramientas no tenemos aquí nada aquí hay una puerta ¡oh! vamos a cambiar esta ¿pienso que la pomos? no tenemos ni madres a ver es para guardar lo que vamos agarrando pero en este caso yo tengo esto ¿no? ok lo podemos poner aquí oh si miren podemos guardar esto aquí pero y esto órale órale esto no me lo llevé vamos a llevar nuestra espada quebrada a ver si nos funciona de algo a ver si nos puede servir para algo maldición maldición necesito comida creo que no tengo comida vamos a ver si tenemos algo para comer no vamos a tener que ir a sembrar vámonos a ver vamos a ir a la casa oh este es el ¡puff! hemos volado el chicarquito está emocionado a ver oh miren si tenemos espada ¡oh! malditos árboles güey a ver ok putos ahora si vénganse ahí está ¡linero! ¡yey! ¡yey! no me traje la linterna güey me voy a traer la pinche linterna a ver ¿qué tipo de material es este? oh ¿es tierra? me gustaría poder craftear algún tipo de pala o algo por el estilo a ver si nos da algo ¿no? disculpen si oye el chicarquito ahí echaste unos pinches gritillos pero como que anda medio desesperado el chico nos podremos robar la ándele puto ahora que el verro ándele culero el dinero no nos da experiencia no píxeles oh miren también sacamos píxeles algo así creo hojas las pinches ahora no dan ni madres a ver vamos a ver si podemos destruir esta pinche carreta ahí está miren ¡ey! nos robamos la carreta a ver lumbre ¡yey! nos robamos la lumbre también vamos a agarrar un poco de piedra mis chavos a ver que nos pasa con esta piedra parece que tarda más no nos queremos ir hacia abajo porque no traemos nada no tenemos ningún otro ¿cómo esto? cobblestone mis chavos pienso que con esto vamos a poder craftear algunas cosas necesitaríamos saber como craftear porque la verdad no sé como craftear tenemos nueve cobblestone yo duro mucho esta para que no salga la way rápido agua miren hemos encontrado agua hemos encontrado agua señores no no podemos manipular el agua pero podemos ser un hoyo oh yay comida a ver a ver vamos a ver si la podemos el ocho es como una es como una zanahoria y ahora no pero que todo es como es como para poner no vamos a ver vamos a ver que tal a ver vamos a ver siguiendo viendo por aquí a ver que es lo que tenemos que hacer Starbound River Guide a ver vamos a ver enemigos a la vista órale puto vénganse es culero vénganse puto vénganse puto vente puto órale putos órale ah bueno fucker me mata vente pues vente culero Un pinche lobo allá, güey ¡Ingas a tu madre! ¡Me muero! ¡Ah! ¡Déle, puto! ¡Ah! ¿Dienes que me vaya para la casa? Sí, vámonos mejor ¿Pienes que hay alguna manera que nos podamos curar? ¿Cómo podemos dormir? ¿Cómo nos podremos curar? ¡Maldición! A ver ¿Cómo podremos curarnos? ¿Cómo podremos? A ver, vamos a ver qué nos dice esta ¡Oh, miren, miren! Set home Aquí, no Y set home mejor aquí Y go home A ver, no tenemos gasolina de todos modos Podemos navegar Está chido esto, ¿eh? Podemos navegar Pero no podemos A ver, necesitamos craftear algo Vamos a ver ¿Dónde estaba? Creo que era aquí No, mija 3D printer Vamos a ver Vamos a ver si podemos hacer algún tipo de producto 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 Segundo Ok, mis chavos Aquí continuando Ya estoy echándome un pinche sueño para curarme Ya más o menos lo estoy entendiendo Este Es algo complicado, la neta Les digo que Terraria lo jugó muy poco También está muy bueno Está divertido Pero les digo que si les gusta este tipo de juegos Díganme para poder seguir subiendo un poco La verdad, Minecraft me gusta Pero no demasiado No sé Como que lo tengo Pero no sé Ese es mi punto de vista Pero bueno Acabamos de Ahí está Acabamos de dormir Vamos a ver Uy A ver Ahí está Vamos a tratar de La estoy quitando otra vez Porque la neta No sé cómo Vamos a craftear esta madre Debería haber alguna manera de crafteo ¿No? Una mesa Oh Pues sí puede ser una mesa de crafteo Pero Para eso ocupo madera Una hacha Pero necesitamos saber Cómo craftear una hacha ¿Verdad? Pero bueno Vamos a irnos otra vez para afuera Ya me curé Vamos a irnos otra vez para afuera